El mandatario Carlos Joaquín aseguró que Quintana Roo cree en su futuro porque tiene rumbo y fortaleza. Estos dos años se ha hecho mucho, pero nos esperan aún enormes desafíos. Vivimos un siglo que parece un verdadero amanecer día tras día. Juntos avanzamos hacia un Quintana Roo moderno, confiable, ordenado, seguro, y con más y mejores oportunidades para todos, señaló. Hay todavía quienes no quieren que las cosas cambien, que se resisten y que ponen obstáculos. Pero al contrario, no nos desaniman. Trabajamos de sol a sol, aferrados a nuestras convicciones y a nuestros valores, convencidos que vamos por el buen camino y brindando más y mejores oportunidades para que nuestras familias tengan una mejor calidad de vida de la que están llevando, añadió Carlos Joaquín. Carlos Joaquín destacó que el rumbo de Quintana Roo tiene tres grandes objetivos y dos ejes transversales. El primero, para mantener el crecimiento económico sostenido y sustentable, el segundo para disminuir las desigualdades y el tercero para impulsar la justicia para todos. El primer eje lo contempla la participación ciudadana que ha sido fundamental, su presencia activa y valiente. El segundo eje es la coordinación y colaboración institucional. En estos dos años de gobierno, el gobernador de Quintana Roo precisó que la entidad está entre las que lideran la expansión económica de México con un crecimiento al 4.5% en el primer trimestre de este año. Se generaron 34.388 nuevos empleos formales en el 2018, superando la cifra del año anterior que fue de 32.085 plazas laborales. El gobernador destacó que en materia turística, Quintana Roo es el principal destino turístico de playa de América Latina. Este año recibimos a casi 16 millones de visitantes, lo que significó un crecimiento del 4.3%, lo que nos consolida como líderes indiscutibles y ubicó a México en el sexto sitio del ranking mundial, comentó. El Caribe mexicano es el destino número uno en el mundo con mayor arribo de turistas internacionales de cruceros en el último año arribaron a nuestros puertos, más de 5 millones de cruceristas, agregó. Finalmente, Carlos Joaquín dio a conocer que en 2018, Quintana Roo está invirtiendo 207 millones de pesos en 116 campañas de promoción dirigidas a los mercados nacional, estadounidense, canadiense, europeo, latinoamericano y asiático. Con información de Crow.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!